Bien, qué grande. Bueno, de a poquito con todos, vamos cumpliendo. Pablo Lincito está con nosotros comunicado. Qué grande. Perdón por el atraso, Pablo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Adrián Filinich te saluda desde acá de Capital Federal en Ecomedios. Hola, muy buenas tardes, Adrián. Y no, no, nada de qué disculparse. Al contrario, muy agradecido por la invitación y por el espacio para poder difundir lo que a nosotros nos gusta hacer. Muy, pero muy agradecido y, bueno, acá predispuesto a ofrecer todo lo que uno pueda dar. Muy bien, muy bien. Y además dan con mucho, ¿no? Porque Majo me dijo que ella se iba a anotar para los 50K, ¿no? Pero hay 100K en Bolívar. Y, bueno, explicarle a nuestra audiencia de qué se trata esta super carrera, un super trail, ¿qué título le ponemos? No, justamente es una ultramaratón de 100 kilómetros. 50 kilómetros y 21 kilómetros, que son distancias, antiguamente hacíamos 30, ahora hacemos una distancia de 21, que son, digamos, como para ir acercando a la ultradistancia a gente que hace distancias menores. Claro, 21K, claro, sería la mitad del maratón, la media maratón sería el 21K. Exactamente. Una vez que superan los 42 kilómetros, ya son distancias de ultramaratón, que hay en modalidades por horas, o sea, de 6 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas y más, hay hasta de 6 días. Y, bueno, nosotros hemos venido haciendo desde ya 10 años, 8 años en Bolívar consecutivamente, hemos hecho de 30, 50 y 100, y hace dos años, o sea, el año pasado, y esta sería la segunda que vamos a hacer, 21, 50 y 100. Guau, guau. Y en Bolívar tienen un circuito, salen de la ciudad, es por ahí adentro, es en una pista. Es en el Parque Municipal La Sacosagrada, que es un parque hermoso, que tiene un lago artificial, y tiene todo un trayecto de asfaltado, que se reasfaltó el año pasado, y bueno, es un parque cerrado, donde está libre de tránsito y demás, y un lugar hermoso, la verdad que es un lugar precioso para conocer, y bueno, para aquellos que están realizando la actividad, correr en ese lugar, y si tenemos la suerte de que nos toque un día lindo, es un lugar, un espacio muy, pero muy bonito para, bueno, correr para aquello que les gusta, lógicamente. Bien, digamos Bolívar, el centro de la provincia de Buenos Aires, Ruta 226, ¿no? ¿Vengo bien ubicado? Sí. Exactamente, así es. Bien, ¿y para qué público estamos apuntando acá? ¿Para qué edades? Y bueno, yo preguntaría además, ya que todavía no la tenemos a Majo, ¿qué preparación tengo que tener para una ultramaratón? Y mirá, esto justamente requiere una preparación importante, dado que la gente para entrenar para estas disciplinas, requieren por lo menos de dos, inclusive a cuatro horas diarias de entrenamiento, para llegar muy bien, y especialmente a aquellos que participan en las distancias en forma competitiva, digamos, para lograr tiempos considerables. Sí, bien, también es un ambiente muy, pero muy agradable. Yo, sinceramente, no soy alguien que practique esa actividad. Yo lo hacía a distancias menores, así en forma muy precaria, si se podría decir. Pero bueno, cuando comenzamos, ya hace diez años atrás, con un amigo a trotar y eso, se nos ofreció la posibilidad de organizar un ultra en Carlos Casares, esa es mi ciudad. Sí. Hicimos dos años en el año 2014 y 2015, y después, bueno, porque ya no teníamos por ahí el apoyo que necesitábamos, buscamos en la cercanía, encontramos en Bolívar un apoyo incondicional, sinceramente. Y bueno, desde aquel momento estamos organizando en la ciudad de San Carlos de Bolívar, y como te decía, especialmente porque, bueno, nos gustó el ambiente del Ultramaratón, gente muy solidaria, muy compañera. Mirá, y ya estamos hablando de gente compañera, solidaria, ya está en línea con nosotros María José Rutilo, de Zapatillas Verdes. Hola, Majo, querida, ¿cómo está esa madre argentina? Ay, ¿cómo les va? Qué lindo escucharlos hablar de Ultramaratón, una de mis palabras favoritas. Y, bueno, ¿qué te puedo decir de la Ultramaratón de Bolívar? Que después de ser madre vuelvo a las pistas y espero poder correr. Está contándote, Pablo, una maravilla que muy poca gente conoce, Adri, porque la experiencia de correr 50 kilómetros, 100 kilómetros, 6 horas, 24, 48 horas, no es un deporte popular. Hay un boom del running ya hace unos años, pero de la Ultramaratón en pista o en un circuito pequeño, en un lugar como Bolívar, que hace en varios lugares, es maravilloso. Así que, Pablo, por favor, seguí contando, que es una maravilla escucharte. Para mí es un placer, es una maravilla volver a oírte, Majo, después de que, bueno, así alternativamente hemos venido charlando y agradecido con Adrián por el espacio, justamente para que podamos hablar con vos y, obviamente, con vos por articular con Adrián para que nos dé el espacio. La verdad que muy, pero muy contento, muy agradecido. Y, bueno, estas son las cosas lindas que a mí me ha permitido conocer a través del Ultramaratón. Muy, pero muy linda gente, dentro de las cuales está Majo, sin lugar a dudas. ¿Coincidís con esto del boom del running? Yo diría el boom del sentirse bien, ¿no? Del estar fit, de la comida saludable, de lo reciclado, que sigue también, ¿no? Y que en algún punto va a llegar también a la maratón y al deporte de alta competencia. Sí, absolutamente que coincido y especialmente por eso fue que yo continué, digamos, en un momento dado me puse a organizar y lo vengo sosteniendo ya hace tiempo porque me interesa fundamentalmente qué pasa dentro del atletismo. Si bien es cierto que hay mucha gente que se va sumando porque hay muchas propuestas de carrera y hoy la gente acostumbra mucho a salir a caminar y una vez que ya sale a caminar asiduamente ya empieza a meter unos trotecitos y en un momento dado se suma alguna competencia en menor distancia. Hay mucha gente también y sobre todo gente joven inclusive que por ahí hacía un deporte en algún momento y lo dejó y entonces piensa que ya su vida deportiva ya caducó. Entonces yo al mostrarle este tipo de competencias donde hay una persona, por ejemplo, Héctor Brunegall, un hombre de casi 80 años que corre de, bueno, maratones corre casi todos los meses, distancias menores muchas más y dos por tres corre ultramaratones. Entonces muchas veces cuando uno dice, no, yo ya no puedo correr ni hasta la esquina y vos ves que una persona de 80 años obviamente que hace muchos años que entrena, que se cuida, que tiene una vida sana, pero si esa persona te puede demostrar que puede hacerlo, ¿por qué no lo puede hacer una persona de 30, de 20 y pico, de 40? Entonces esas son gente que incentivan, que estimulan a mucha otra gente a sumarse a la actividad. Pablo, además de que lo maravilloso es que no corre solamente gente jovencita, no solamente corre gente fit. Yo te cuento, Adri, que he conocido a Alejandro, que seguro lo conoces, era un colectivero que pesaba como 200 kilos, se hizo el cinturón gástrico, bajó más de 100 kilos y ahora corre ultramaratón, o sea, no es que corre 10 kilómetros. Hay unas historias de vida en la pista hermosas, porque no lo podés creer, hay gente, la mayoría gente grande, cada vez ves más gente que corre muchos kilómetros y que son máquinas, pero porque lo hacen con mucha pasión, con muy poco apoyo, y estas ultramaratones tenemos en el país varias. Contanos, Pablo, también la gente que se acerque a Bolívar, además de correr. ¿Y fechas? ¿Qué más puede hacer? ¿Cuándo? Claro, contanos todo, las distancias, dónde se tienen que anotar. Todo. Y después contanos qué puede hacer que haga Bolívar un fin de semana correr, además de correr. Sí, bueno, como yo les decía, yo en realidad mucho, mucho no conozco de Bolívar, porque yo soy de Carlos Cazares, organizo Bolívar, porque tenemos un apoyo condicional, pero obviamente que conozco ciertos lugares que realmente son muy bonitos. Sí, pero aunque sea la plaza, que vayan a ver un poco el centro, hay un par de cosas para ver en Bolívar. Siempre pueden comer rico. Contanos las distancias, dónde se puede anotar la gente. ¿Y cuándo es? Contanos algo más, Pablo. Todo. Mirá, es el 27 de julio, ya desde el día anterior estamos realizando la entrega de kit a partir de las 5 de la tarde. Las distancias son 21, 50 y 100 kilómetros. Los 100 kilómetros empiezan a las 6 y media de la mañana y terminan a las 19.30. Los 50 kilómetros empiezan a las 11 de la mañana y tiene 7 horas de tolerancia. Y, perdón, 5 horas de tolerancia. Y los 21 kilómetros empiezan a las 2 de la tarde y no tienen tiempo límite. Como les mencionaba, el lugar, el recorrido es dentro del parque municipal, que es uno de los lugares más bonitos que tiene Bolívar. Por otra parte, también, la ciudad en sí es una ciudad muy bonita, con muchos bares, restaurantes, pizzerías. Tiene un cine 3D en el pleno centro que se restauró hace muy poco tiempo y es muy, pero muy bonito. Y, bueno, distintos lugares también tienen unas lagunas donde se pueden hacer deportes acuáticos. Muy linda. En el mismo parque tiene una pileta climatizada, tiene un parque acuático, tiene un lago artificial, como les mencionaba. Realmente es una ciudad muy bonita. Pablo, definos tu página donde la gente puede entrar si quiere chusmear, porque los que no corren 5 entran siempre de hacer la otra distancia que dijiste, que es más accesible, los 21. ¿Dónde pueden anotarse? ¿Dónde te pueden escribir para información? Nosotros estamos, sinceramente, hay una serie de cuestiones que todavía no hemos resuelto en cuanto a la profesionalización de la carrera. Nosotros, yo la difusión la hago en el Instagram de Ultra Bolívar. Bien. En mi Instagram personal, en mi Facebook personal, Pablo Lincito. Y, bueno, desde ahí nosotros compartimos todo lo que es la información básica del lugar, fechas de inscripción, costos de la misma y demás. Pero, bueno, es una falencia que estoy teniendo desde hace tiempo y que, bueno, espero en... Bueno, pero mira, acá tenés un lugar donde poder difundir. Después lo vamos a subir en redes. Vos quedate tranquilo que nosotros con Adri vamos a darte una mano para difundir todo lo que podamos. Son distancias que no son tan populares, pero la de 21 kilómetros podemos mover para que la gente sepa que se pueden hacer, que es lo que nos gusta a los grandes. Viajar, comer, correr y conocer lugares. Y Bolívar es muy lindo. Yo estuve varias veces corriendo ahí. La gente es muy amable. Vale la pena destacar también que es algo que por ahí a veces yo siempre olvido mencionarlo y es muy importante, que con el costo de inscripción de los 50 y 100 kilómetros hay una cena de premiación. ¡Epa! ¡Qué lindo encontrarse como un tercer tiempo! Claro, todas las ediciones... Yo creo que esta... Si no te diría, no conozco otras de ultramaratones que tengan como... Antiguamente nosotros hacíamos cena de recepción y cena de premiación. Por razones obvias hemos tenido que recortar un gasto, pero todas las ediciones son y han sido con cena de premiación. La verdad que... Y generalmente siempre se ha hecho en lugares, en restaurantes, con entrada, comida, plato principal y postre. La verdad que... Pero va a estar buenísimo, Pablo. Va a estar buenísimo. Lo que ustedes tienen para... Es algo muy bonito. Sí, siempre son muy amables y es gente que es diferente al porteño, te hacen sentir como en taza, hay gente muy amable, te hablen el corazón, te hablen las puertas y la ultramaratón va a estar buenísima. Estuve mirando, Majo. Con Paco nosotros... Mirá, sábado 27 de julio, vos corregime, por favor, Pablo. Sábado 27 de julio de 2024, Ultra Bolívar, Avenida Belgrano 11, en San Carlos de Bolívar. Ahí tenés el formulario en Ultra Bolívar en Instagram, tenés un formulario de Google para anotarte. Ultra Bolívar, con B larga y B corta. Ultra Bolívar, para todos. Apuntamos a todo público. Y bueno, de Bolívar sí, Majo, de todo hay para hacer en Bolívar. Canotaje, golf, pesca, fútbol, museo, gastronomía, experiencia deportiva, la laguna, el cine que decía, el teatro. Pero no, 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 tiene una historia. Además, Bolívar, mi papá vive en Tandil. Entonces, a Bolívar hemos ido a la parroquia, a la iglesia hermosa, por fuera y por dentro. Mirá, tengo una idea, Adri, si te gusta. Y si te gusta, Pablo, podemos entrevistar en julio a la persona que está en turismo para que nos cuente qué hacer en Bolívar cuando vayamos a correr la ultramaratón. ¿Qué les parece? Qué grande. Me encanta. Dale. Me encanta la idea. Y también, déjame mencionar que, no sé si alguna vez lo habrán oído, yo creo que sí, porque es muy conocido, ha recorrido el mundo corriendo ultramaratones, con ultramaratones solidarias, porque los kilómetros que él recorre suma donaciones y nos va a estar acompañando en esta oportunidad Sebastián Armenau. Sebastián Armenau es un ultramaratonista que empezó a los 40 años a correr y ha corrido en todos los continentes, inclusive ha ido a las Malvinas, a la Antártida a correr y todos los kilómetros que él corre está representado por distintas empresas que por los kilómetros que él va sumando va recibiendo donaciones que él las termina focalizando en merenderos, bueno, y en un montón de herramientas. Bien, bien. Bueno, todo lo que sea solidario, Pablo, mira, acá contás con todo el apoyo, cuidar el planeta, ser solidario, ayudar. Adri tiene mucha fe, también es muy solidario. Así que, Pablo, para el mes que viene vamos a entrevistar a alguien de turismo de Bolívar y que nos cuente qué hacer por allá, ¿te parece? Me encantaría, me encantaría. Y muchas gracias por sumarte y por contar esta experiencia y agendarse, ¿no? Bolívar, 24 de julio, para, bueno, Majo, la vuelta de María José Rutilo y tanto. Ojalá, Dios te oiga. Qué grande. Ojalá. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Bueno, Pablo, un beso enorme. Gracias, gracias, Pablo. Y gracias, Majo. Gracias a los dos. Gracias, Adri. Un beso enorme. Gracias. Hasta el lunes que viene. Muy, pero muy agradecido con ambos. Un beso grande. Un beso grande, Pablo, querido. Y se nos fue la entrevista. Qué lindo, ¿eh? Además, conocés Bolívar. Por lo menos la foto que tengo acá y la que yo me acuerdo del puente con la laguna y las luces. Esa imagen, no me la olvido, de Bolívar. Me encantó la pulpería.